y que nos siga creciendo el cabello Hola, ¿cómo están? Yo soy Janet, gracias por estar aquí recuerda que me encuentras como Janet Wave en las redes sociales no te olvides de suscribirte y darle like para que sigas teniendo información básica sobre el sano cuidado de cabello pues estamos con mascarillas, te recuerdo que las subo lunes y miércoles para tu comodidad y aquí quiero comentarte que sigo subiendo mascarillas de estimulación capilar el ingrediente estrella que estoy ocupando ahorita en estas recetas, en estas mezclas es el agua de arroz y el limón por favor vea mis primeros videos del agua de arroz y del limón para que veas todas las variantes que he hecho y sepas la explicación lógica no nada más te doy la receta y te aviento al viento te doy la explicación de por qué esos ingredientes ok, estoy muy contenta porque estoy estudiando mucho la ayurveda mucho la cosmética natural y me está apasionando de verdad y todo lo pongo a prueba en mi cabello te doy rápido una pasadita de los ingredientes que vamos a ocupar otra vez el agua de arroz, te explico como lo hago y te recuerdo que el agua de arroz es una proteína que va directamente a nuestro cuero cabelludo que eso va a ayudar a que todos los folículos se fortalezcan para que tu cabello crezca grueso, fortalecido, muy muy fortalecido estamos ocupando limón porque limón te ayuda a limpiar el cuero cabelludo no es que te bañes todo el tiempo con limón esta receta solamente dos veces a la semana máximo tres veces está bien el limón lo que te hace es limpiar, purificar te quita los hongos de la caspa y es una vitamina C directamente a tu cuero cabelludo que al final de cuentas es piel y te ayuda a que esté mejor le estamos poniendo clavos de olor todos este tipo de especies tienen componentes que te ayudan al torrente sanguíneo y el clave de olor no se queda atrás también te ayuda al torrente sanguíneo directamente en tu cuero cabelludo te va a ayudar a estimular el crecimiento le estamos poniendo té verde que en las plantas es el mejor aliado para tu cuero cabelludo porque sus propiedades también ayudan a estimular un poco el crecimiento ayuda a purificar ayuda a quitar las bacterias y los hongos que no requiere tu cuero cabelludo todo esto en esta mezcla esta semana lo hice así me lo puse y no se nota sucio el cabello porque no voy a ocupar shampoo solamente esa mezcla ok, por eso estamos limpiando y purificando si tú lo quieres ocupar para una limpieza lo puedes hacer si quieres ponértelo y luego lavarlo lo puedes hacer ambas funcionan pero yo estoy dejando actuar la potencia del limón obvio, el limón no sustituye al shampoo en los momentos en los que no te lavas con shampoo porque entonces sí puedes provocar ciertas consecuencias y no queremos eso bueno, te dejo la receta para que lo cheques voy a poner unas cucharadas de arroz todo depende de lo que tú quieres y el largo de cabello y le voy a poner un poco de agüita voy a agarrar más o menos esa cantidad de clavos de olor y los voy a agarrar más o menos y lo voy a agarrar más o menos un polvito y lo voy a agregar a mi agua de arroz para dejarlo reposar durante toda la noche y que se concentre en todas sus propiedades también le voy a poner té verde y yo quiero dejar todas las plantitas directamente perdóname el enfoque pero bueno, te quiero comentar que al día siguiente le voy a poner dos limones y le voy a poner mi gel de aloe vera que siempre lo estoy ocupando en todo y es mi gel de aloe vera con cáscara lo voy a colar y lo voy a poner en mi atomizador no me cabe toda la mezcla pero bueno, se me acaba lo del atomizador y luego pongo la otra mezcla y con mi cabello, yo lo decidí con mi cabello sucio porque para mí es un lavado lo voy a poner en mi cabello en todo mi cuero cabelludo principalmente y le voy a dar unos masajes después lo termino poniendo en todo mi cabello y lo voy a dejar, yo lo voy a dejar por 30 minutos acondiciono, enjuago y defino muchísimas gracias por estar aquí estás en tu casa, estoy buscando rincones para que te sientas más a gusto en este lugar y para que alcances a ver el sano crecimiento del cabello por eso estoy también en este lugar en los otros lugares en donde te he invitado a la casa pues en realidad no se alcanza a notar y estos son los resultados mira, si está creciendo y te recuerdo que la mayor parte de un buen resultado de crecimiento es la alimentación también busca en mi playlist todo lo que tenga que ver con eso y también te recuerdo que 75-80% es tu alimentación y el resto es todo lo que le podemos añadir vía cutánea, o sea, en nuestro cuero cabelludo y también tampoco vamos a lograr que el cabello te crezca 10 centímetros en un mes, en una semana te repito y no me voy a cansar de decirlo eso no existe no existe no creas esa mentira lo máximo que puedes lograr son 2 o 3 centímetros si ha habido casos de 4 o 5 pero no sé si vaya a ser tu situación yo con toda mi disciplina no he logrado ese número de crecimiento pero bueno si he logrado 2 centímetros y medio por mes si lo se ha logrado entonces disciplina eso sí la disciplina te ayuda muchísimo cuídate mucho que estés muy bien no te olvides que lunes y miércoles mascarillas martes y viernes cuidado de nuestro cabello general que estés muy bien bendiciones grandes hasta luego chau chau